... Hay una tradición en Paraná de convocatoria quienes hacen del ciclismo no solo su deporte sino la recreación, el momento de esparcimiento. Esto es lo que en el marco de esta Semana Santa va a convocar este grupo y la Municipalidad de Paraná acompaña con su propuesta de turismo y deporte. Van a recorrer 7 iglesias de 7 pueblos. Hacen otras actividades en otro momento pero este fin de semana largo la verdad que siendo Semana Santa lo han encarado de esa manera y nos parece fantástico. Partimos de la Catedral hacia San Benito donde vamos a visitar la primera iglesia. De ahí vamos a partir hacia Saucepinto por caminos internos de tierra y de ahí a Aldea María Elvisa donde vamos a estar llegando aproximadamente al mediodía donde vamos a parar un rato para almorzar y compartir algo. De ahí seguimos por ruta interna hasta Gobernador Echeverria, de Gobernador Echeverria a Villa Fontana. De Fontana hacemos una parada en Tesano Pinto. Tesano no tiene iglesias pero tiene una gruta artificial de la Virgen de Lourdes y usamos ese lugar para cumplir con la sexta parada. De ahí vamos hasta Oro Verde donde visitamos la séptima iglesia. Tenemos gente de Crespo, de Galvez, de la provincia de Santa Fe, de Santo Tomé, de la ciudad de Santa Fe, la gente de Paraná y a su vez a medida que vamos a ir visitando las localidades ya hay gente que se va a agregar. Vengo desde Santa Fe y bueno, me sumé a la iniciativa por medio de los chicos de Siempre en Bicicleta, son de Santo Tomé y bueno, me gusta andar en bici más que nada porque me mantiene muy bien en estado, lo necesito para mi actividad, soy bombero voluntario y bueno, me sumo a la actividad para mantenerme en estado que es muy bueno y bueno, ahora compartir con todos los que estamos acá que andan diciendo los números como más de 100, va a estar muy bueno. Gracias por ver el video.